Hey que pasa Youtube como están los SquadZombie y ahora en este video voy a mostrar una muestra de funcionamiento de un accesorio que hace unos cuantos días pues estuve jugando la Xbox 360 y dije pues voy a hacer un video acerca de este accesorio que quizás muchos no conozcan otros si conozcan y he estado pendiente de hacer otro video acerca de este tipo de accesorios a ver si el tiempo me da un poco para hacer esta clase de videos y bueno aquí tengo el volante de velocidad del Xbox 360 este accesorio pues bueno no fue muy conocido fue en los últimos se podría decir de las de los últimos accesorios que salieron aparte pues salieron el control remoto para el DVD otros accesorios pero este fue el que se me hizo un poquito raro y pues bueno quise conseguirlo porque aparte tengo el original el primero que salió con esa forma tengo muy estoy al pendiente de hacer ese video para mostrarles la forma del funcionamiento y bueno este el video acerca de este control lo hice porque tiene sensores tiene unos sensores de movimiento aparte algo muy interesante que se me hizo es de que las luces cambian tiene luz aquí por ejemplo cuando acelera uno va acelerando pisando el acelerador se va prendiendo poco a poco el foco cuando hace el cambio de velocidad se prende este y se apaga entonces cuando choca uno se prenden los dos cuando va uno de reversa se prenden los dos cuando va pisando uno afuera de la pista o sea de la del camino es cuando se prenden los dos también y pues bueno tiene vibración y desgraciadamente pues no es compatible con las baterías del Xbox 360 el control sino que tiene dos es necesario dos baterías doble A y pues bueno se me hizo algo interesante voy a poner el prender la televisión una disculpa un viejito que arregla tipos de motosierras y todo eso es porque lo que se escucha anda arreglando una aspiradora me parece de esas de hojas de para juntarlas del del pasto y bueno aquí tenemos el 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 volante déjeme checar algo que tengo a ver si es posible la iluminación es un poquito es un poquito mala como les digo no tengo no he tenido oportunidad de conseguir alguna lámpara bueno ahí se ve un poquito más claro y bueno este aquí tenemos ya el volante es compatible con la mayoría de los juegos de carreras los de forza los de pgr por ello heart racing algunos de dirt se me hace que también y bueno vamos a escogerlo vamos a escoger el juego este y lo estuve jugando y pues bueno se me hace divertido jugar este tipo de controles se me figuran mucho las las maquinitas cuando esos tipo de carreras a mi lo que me gustaba mucho era jugar el de run out la maquinita ese run out que vas en el ferrari todo lo que da el ferrari y este pasar ciertos niveles una sola vez llegué las otras veces llegaba casi casi al final pero no me faltaba y bueno este pues es algo me gustó mucho este tipo de me gusta mucho este tipo de juegos de carreras usando ya sea el control o también el 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 volante es un poquito complicado con el volante pero pues bueno es tienes este tienes agilidad y todo eso y bueno vamos a ver ahí se está cargando quizás después haga la muestra de funcionamiento del playstation el volante que solamente es compatible son alrededor de tres juegos bueno se podría decir cuatro pero dos son exclusivamente exclusivos para este volante los otros son es este es opcional voy a bajarle un poquito para los para no tener problemas de los derechos de la música y bueno vamos a acelerarle aquí tiene los dos gatillos el gatillo del acelerador y el gatillo del freno y bueno ahí se va bueno al pisarle mucho es lo que tiene problemas si le ven los focos se van prendiendo cuando va uno de reverso como es muy potente el corvette bueno ahí va vamos a y ahí se va si le ven los focos cuando va uno acelerando se cambia el cambio y se ve y pues bueno se va se va viendo y los la vibración funciona al 100% cuando choca uno o cuando frena cuando se regresa la velocidad retrocede es cuando se ve se le van acelerando bueno cuando choca uno es cuando se prende no más que aquí salía en una parte montañosa es divertido al acelerar mucho pues se te se te tiende a colear el carro o sea la aceleración patina en las llantas y se colea el carro entonces pues me gustó mucho este este accesorio aparte voy a hacer el del volante el primer volante que salió para el Lexus 360 ese que tiene como forma de Ferrari en la parte de enfrente desgraciadamente pues ese ese volante no tengo los pedales ni la palanca solamente me vino eso y la mayoría de personas me han preguntado cuanto me costó pues me costó pues barato en una de estas donde venden cosas de segunda y yo creo que el cuate la vez que quería pues que lo compré quería hacerse ya de ese entonces me lo dio baratísimo y pues bueno ahí lo tengo todavía lo tengo bien bien guardado y bueno si le ven este al acelerar pues se van cambiando las las luces en esta parte cuando uno va saliendo de la parte de la pista o sea por ejemplo la la parte de atrás se van prendiendo las luces si le ven ahí más o menos cuando choca uno es cuando se prenden las luces y va retrocediendo entonces pues es es interesante la forma del uso de este tipo de accesorios principalmente este me ha llamado la atención mucho porque pues a mi me gustan mucho las series de Forza quizás después haga un video acerca de mi colección todavía me falta un juego y todos los demás el 7 y el Forza Horizon 3 todavía no no termino son juegos algo largos muchísimas carreras entonces voy a tratar de conseguir el 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 que me falta para mostrarles mi colección y bueno solamente para mostrarles esta este accesorio que pues en lo particular me gusta mucho este tipo de accesorios en la versión del Playstation 3 pues bueno es el con el Playstation Move detecta la luz la cámara detecta el Playstation Move la luz en el el control del Wii pues donde se puede instalar el Wii remote en el de este bueno ya llegué a la pista y bueno voy a ver si bueno aquí ya llegué el señor anda en fría con su una sopladora parece que es una sopladora y bueno vamos a acelerar si le vean ahí va cambiando de color cuando le voy acelerando ya cuando choco pues bueno se se cambia el el de este vamos a como le llaman a patinar con la bueno ahí está si das la vuelta muy bruscamente con el control pues bueno se patina depende de la aceleración y la parte de la forma que gire uno y bueno ahí va cambiando la luz si le vean la luz cuando hacen los cambios o cuando sales de la de esta de la del camino es cuando cambia y bueno solamente para mostrarles este volante espero que el video les haya sido desagrado y más adelante voy a voy a hacer otro pero del PlayStation Moon quizás del bueno del control del del volante del Wii pues no es tanto mucho sentido pero sí lo voy a hacer y tengo pensado hacer otros videos acerca de otros accesorios que no no he hecho algún video espero que que le sirva esta muestra y pues ahí déjenme en los comentarios a ver que opinan de este accesorio este volante inalámbrico de carreras del Xbox 360 básicamente fueron los últimos accesorios que salieron para el Xbox 360 porque bueno como ven salieron en color perdón en color negro brilloso todo negro pues lo de los últimos Xbox delgados el Xbox 360 e y pues bueno espero que les haya gustado el video y díganme en sus comentarios a ver que opinan de este accesorio si lo tienen o les gustaría tenerlo y nos vemos para la próxima en el siguiente video hasta luego y gracias ¡Gracias!